Soy aquel pueblo de las flores, del vallantaluz bañado de luz, ebrio de colores. El vallantaluz bañado de luz, ebrio de colores, y ha reunido mi vallantaluz, es cariño de amor, de musas en flor, y es un bebedenido. Es cariño de amor, de musas en flor, y es un bebedenido. El vallantaluz bañado de luz, de luz, y ha reunido mi vallantaluz bañado de luz, y ha reunido mi vallantaluz bañado de luz. Canto con el amalaco, cancha, 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 piba, sangrar el sol ¡Vale, se viva a bailar! ¡Se baila, se bonita! ¡Oh, y de aquel pueblo de las flores! El vallantarú, bañado de luz y agrio de colores El vallantarú, bañado de luz y agrio de colores ¡Viva, mi valle florido! Es carlin de amor, de mi casa es el flor y es un gran enemigo Es carlin de amor, de mi casa es el flor y es un gran enemigo Por el voto verde, mi panas y mi pueblo Canto con el amalaco, cancha, cancha, piba, sangrar el sol Canto con el amalaco, cancha, cancha, piba, sangrar el sol ¡Alo, alo, alo, alo!